Y ahora vamos a conversar con el doctor Juan Bautista Ríen a propósito de este libro, La vida más allá de uno, que se presentó esta tarde en la Universidad Centroamericana. Un libro que recorre la trayectoria de su vida, una vida fructífera, una vida que estuvo marcada primero por su vocación religiosa, por su vocación como educador, por su largo tránsito en la Universidad Centroamericana, a la cual le dedica por lo menos tres de los siete capítulos de este libro, por su vida como deportista y además por los traspíes que ha tenido que enfrentar en su propia vida para sobreponerse a tanto padecimientos de enfermedades como pérdidas en su vida familiar. Está con nosotros el doctor Juan Bautista Ríen, un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, Carlos Fernando, estoy a las órdenes. Si me quieres preguntar algo. Imposible sintetizar en 25 minutos más de 70 años de una vida muy fructífera, si suponemos que empezaste desde muy joven en estas andanzas. Por supuesto. Pero bueno, alguien se preguntará, ¿de dónde vienes Juan Bautista Ríen? En este libro te definís como un hijo de la guerra civil nacido en el País Vasco, muy cerca de Guernica, que fue bombardeada por la aviación de Hitler. Es cierto. Yo nací en Durango, que queda a 30 kilómetros de Bilbao y a 22 de Guernica. Mi padre nació a las afueras de Guernica, en un sitio que se llama Rigoitia. De tal manera que, efectivamente, tengo una relación muy estrecha con Guernica. Murieron varios familiares, primos, etcétera, de mi padre. Y, efectivamente, estoy tan cercano a Guernica, no solo por el origen de mi padre, sino porque mi madre, maestra, fue maestra rural cerca de Guernica, en un pueblo que se llamó Mújica. En un periodo, justamente, de la Guerra Civil Española. Yo nací en el 31, la Guerra Civil comenzó en el 36 hasta el 39, y mi madre ya era maestra, hacia el 38, que ya era un sector liberado. Allí hice mi primaria. Y mis padres, pues son realmente, pues mi madre, una maestra rural. Y mi padre, un obrero, un panadero. Tu vocación religiosa se define en tus años de adolescencia. Exactamente. ¿Por qué tantos jóvenes vascos de esa época, de esa generación, se definen esa vocación religiosa en la Compañía de Jesús en los Jesuitas? ¿Y por qué muchos terminan, como en tu caso, viniendo a Centroamérica? Sí. Mira, de hecho, la Compañía de Jesús en el País Vasco tiene un arraigo profundo. ¿Por qué? Porque San Ignacio de Loyola es vasco y San Francisco Javier es... O sea, ambos son vascos. De tal manera que hay una especie de tradición, de atracción por la vida jesuítica, ¿verdad? Y además, ¿por qué tantos? Sencillamente porque el liderazgo de la Compañía de los Jesuitas, su vida, es decir, su transparencia, aunque pareciera que son secretos, etc. Es decir, tiene un hálito especial, ¿no? Que atrae mucho a la juventud. Yo comencé a estudiar mi bachillerato en un colegio de jesuitas, lo terminé en otro, y realmente me llamó la atención la vida, el entusiasmo, la dedicación, la alegría. Yo notaba algo muy especial en los jesuitas que me daban clase, en los hermanos coajutores, que se yo, como un meabe aquí, que se relacionaban con nosotros, nos organizaban los juegos, y siempre, siempre, presentes, diríamos, ¿no?, en tu vida, así como un ideal. Entonces, eso me llamó la atención y efectivamente ingresé a la Compañía de Jesús a los 18 años. Y, al año siguiente, hubo una especie de convocatoria para quienes quisieran dejar España, venirse a Centroamérica y a Venezuela, porque eran países que despuntaban hacia un desarrollo acelerado. Ahora, ¿eso era voluntario o era una cosa de disciplina? Porque los jesuitas son muy disciplinados, de hecho, hay un concepto de cuerpo. Alguna gente dice que los jesuitas son una especie de ejército, y yo le decía a un amigo que son el único partido político que queda en estos tiempos. No, incluso dicen que los jesuitas viven sin amarse y mueren sin llorarse, cosas así, ¿no? Esos son aspectos muy denigrantes contra la Compañía de Jesús. ¿Veniste como voluntario, como muchos otros? Vine como voluntario. Se abrió un noviciado en Santa Tecla, El Salvador, y la primera camada, llamémosle así, fue la de Ignacio Eliacuría, etc., muy conocido, la segunda fue la mía. Es decir, yo, en noviembre del año 50, estaba en El Salvador. ¿Javier Corostiaga, de tu generación? No, no, es dos, tres años posterior. Pero después nos encontraríamos, en fin... ¿Veniste a Santa Tecla, después veniste al Colegio Centroamérica? No, correcto, no. Vine a Santa Tecla, de Santa Tecla terminé el noviciado. De ahí todos íbamos a Quito. ¿Por qué? Porque se abrió una universidad católica, pontificia, de mucho prestigio, muy vinculada a la Universidad Javeriana de Bogotá. Ahí se enfermaron los profesores y entonces consideraron que había que mantener el grupo. Y estudiamos Humanidades y Filosofía en Quito, junto con jesuitas jóvenes del Perú y de Bolivia. O sea, ahí nos juntamos catalanes. No, pero es una operación internacional. Una cosa, es que es el liderazgo propio de los jesuitas. O sea, los jesuitas, lo que es la compañía de Jesús, tal como comenzó, realmente adquirió un liderazgo mundial que puede ser modelo. Ninguna organización se ha desarrollado tan rápido, tan profundamente, con tanto impacto en la historia mundial como la compañía de Jesús. Eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Bueno, pues allá estudiamos, yo me integré a un programa de doctorado en filosofía, tenía cursos adicionales, etcétera, y terminé allá mi doctorado. Y el año 56 vine a Nicaragua, solicitado por los jesuitas nicas, cardenal, chamorros, etcétera, ¿no?, que veían en mí las cualidades como para encajar, empatar con el carácter de Nicaragua, del nicaragüense. Era un muchacho, pues, alegre, con mucha vida, deportista, etcétera. Y les pareció... Usted tenía 25 años. 25 años. Así llegué yo al Colegio Centroamérica. Y ahí me encontré con tres cosas, con tres encuentros maravillosos. Primero, la enseñanza. Yo había estudiado, tenía licenciatura en Humanidades, doctorado en Filosofía, pero no había dado clase nunca. Y ahí comencé en el Colegio Centroamérica a dar historia en segundo, sociología y economía política en quinto año. Ahí conocí yo a Edén Pastor, a Robelo, a Alfonso Robelo, en fin, tanta gente, ¿no? Esa fue parte de la formación, pero ya práctica. Es decir, con la gente, no solo con los estudios. Y ahí empezaste a jugar fútbol en Nicaragua también. Ahí comencé a jugar fútbol y entré por la puerta grande porque jugamos los jesuitas, que estábamos a la sazón aquí porque se celebraba el cuarto centenario de la fundación de los jesuitas. Aquí hubo una reunión de jesuitas. Y hubo un partido, pues, jesuitas contra los alumnos. Y, bueno, ganamos los jesuitas. Y yo metí tres goles, creo, ¿no? Pero nadie sabía que yo llegaba al colegio. Y dijeron, ese es el que mete los goles. Sí. Entonces, cuando me dejaron, ¿y este? Este es el que metió los goles, efectivamente. Entonces, eso, pues, me acarreó cierta simpatía. Entonces, la enseñanza... Segundo, yo me encontré... Y, perdóname, la enseñanza, y sigo enseñando. Esa directriz sigue. Me encontré con los nicaragüenses. Yo no sabía quiénes eran los nicaragüenses, cómo eran. En ese momento vos eras una persona del País Vasco que anda recorriendo América Latina. Claro, claro. Pero me encontré con muchachos abiertos, muchachos realmente simpáticos, habladores, jodedores, entusiastas. O sea, me pareció una cosa excelente, pero a la par. Cuando había que socar, socaban. Y decía, caramba, esto... O sea, me encantó el nicaragüense. Y sigo en Nicaragua. Y tercer encuentro, la política. Mirá, yo no sabía nada de política. ¡Nada! En el libro contás que te tocó conocer a un muchacho joven, hijo de Enrique Lacayo Parfán, que su padre estaba preso, desterrado. Claro, yo matriculé. Doña Amanda Solórzano llegó con su hijo a matricular el colegio y yo le atendí. Ella, como un nicaragüense, le encomiendo a mi hijo. Yo entablé, pues, mucha amistad con Enrique Lacayo Solórzano. Hablé en un momento de su padre, sabía que estaba preso, no sabía nada más. Pero cayó en mis manos, busqué por todas partes la estirpe sangrienta de Pedro Joaquín Chamorro, de tu padre. La leí, ahí comprendí lo que eran las torturas, ahí comprendí lo que era el régimen reinante. Ahí me sacudió profundamente y ya, sin ser político, después, a lo largo de mi vida aquí, la política me involucró, me metió, pero profundamente en hechos realmente difíciles. Una aclaración, una aclaración para nuestros televidentes. No les podemos contar la vida de este señor, faltan 50 años más, hay que buscar el libro, leer el libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!